Gracias. Gracias también. Queremos especialmente darle las gracias a las salas alternativas. Gracias por tantísimo trabajo. Porque... Porque sin vosotras no existiríamos. Gracias a los teatros que nos abríais las puertas, a las compañías jóvenes, a los que nos respondéis los mails. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Vamos a volver. Vamos a estar en mayo en el Teatro Español. Gracias a los que nos dejáis llegar cada vez a más público. Gracias a nuestras madres. Esta obra sucede en un balneario para mujeres estériles. Y queremos, de parte de todas, agradecer a nuestras madres por cuidar nuestra imaginación con tanto amor y cariño. Y gracias, papá, por el mecenazgo y por descubrirme la historia que ha inspirado todo esto. Gracias, chicas. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.